Después de dos años en el Metropolitan de Buenos Aires, donde la vieron más de 170.000 espectadores, llega Baraka en el Teatro Goya de Barcelona. Hoy se estrena y estará en cartel hasta el 9 de enero. Baraka, amigos, es una comedia, dicen, para pensar, disfrutar y, sobre todo, reírse muchísimo. Últimos ensayos antes del estreno. El director argentino Javier Daulte sigue limando la obra, aunque han estado dos años largos triunfando en el Metropolitan de Buenos Aires, por donde han pasado más de 170.000 espectadores. Disfruta carne fresca, femenina. No, 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 ahora ella se va a su casa. Es trenomanía, sí. Bien, acá, cuidado, esto, digo, ya que estamos, ¿sí? Acuérdate, es trenomanía. Baraka, de María Goss, es una comedia, pero no es una comedia fácil. Es corrosiva y plantea muchos conflictos. Vos sos un hijo de puta, y la chica se va, ¿qué te pasa? Pedro, Pedro, que estés un poco caliente está bien, pero lo que haces es patético. Es un regalito de reyes, muchachos. Ah, claro, vos porque con tu pijita de putita, ¿qué te importa? Mira, es mi regalo y yo quiero que se vaya. Si no, que está pago, está pago. Bien, 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 bueno, acá, empezantes, empezantes, empezantes. Muchachos, yo los estuve observando desde este tiempo. Cuatro antiguos compañeros se reencuentran, y se encuentran todos en plena crisis de madurez. Ninguno de ellos es lo que esperaba ser. Porque si hay alguien acá que hizo lo que quería en la vida, lo que debía ser, soy yo. Ninguno de ustedes tres puede decir lo mismo. Su amistad se pone a prueba. Surge en la cobardía, el abandono de los compromisos, el miedo a la decadencia... Es increíble cómo le cuesta. a las personas darse cuenta de que son importantes para mí. Lo disimulás muy bien. Pero que yo me convertí en una mierda. Sí. Y Martín es más mierda que yo. Y ustedes dos, ustedes dos siempre fueron los más grandes de los cuatro. Y yo me pregunto ahora, no sé, eso será bueno, ¿eh? Bajo la batuta de Javier Daulte, cuatro estrellas del teatro argentino, Darío Grandinetti, Juan Leirado, Jorge Marralde, Ivando Villamil, inauguran la temporada del Teatro Agoya de Barcelona. Y seguro, un largo recorrido por nuestros escenarios. Hace 30 años. Get up, get up, get up, get up and fight for your mind.